Música Empecé con reciclar telas, botellas, plásticos Empecé a inventar, entonces como no tenía recursos, hice por ese lado Música 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 Muchos que dicen, ah, es del Jurassic Park, pero no es del Jurassic Park, es un invento mío Por ejemplo, digamos, antiguamente estos dinosaurios existían en la era prehistórica Y nosotros, los indígenas también, o los indios también existían Yo represento como que yo hubiera cazado y traigo el dinosaurio cargado Pero como soy idioma dicho, represento que es mi propia versión, no la he copiado a nadie Música ¿Qué tiempo le tardó a hacer el dinosaurio este grande? Este grande, tres meses y medio, porque es hecho a mano, todito Y esa figura con figura, yo le veía que los animales como hoy en estos días Se están extinguiendo y estos animales se habían extinguido Y yo siempre decía, como hubiera sido, si uno hubiera vivido, ¿no? Y dije, y tenía esa impresión desde muy pequeño mismo Y después ya cuando ya no podía trabajar, ya no podía hacer nada Con chulla a mano hice el más pequeño Que come, toma agua, saca lengua y guiño, pero no tengo acá, es más pequeño Y entonces con eso empecé, después hice eso Música Música